Disculpe la entrevista Por decirte lo que siento Lo que guarda aquí en mi pecho Desde hace mucho tiempo Cada vez que tú me miras Tú mi alma hipnotizas Y cada vez que tú me hablas Yo me quedo sin palabras Hoy me atrevo a decir estas cosas Estas cosas que son muy hermosas Ya no aguanto más guardar el secreto Es por eso que hoy lo grito a los cuatro vientos Y por si no lo sabías Yo te amo apasionadamente Y por si no lo sabías En ti pienso muy constantemente Y por si no lo sabías A tu lado quiero estar por siempre Por si no lo sabías Enamorado estoy de ti Perdidamente Perdidamente Y por si no lo sabías Y por si no lo sabías Yo te amo apasionadamente Y por si no lo sabías En ti pienso muy constantemente Y por si no lo sabías A tu lado quiero estar por siempre Por si no lo sabías Enamorado estoy de ti Pérdidamente 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 Gracias.